¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página Tiempos Noticias. Les damos la bienvenida nuevamente y hoy me encuentro acompañado aquí por Cucho, que estará conmigo haciendo un pequeño recorrido por la calle 59 del Centro Histórico de Campeche, donde pues estaremos viendo el montaje de lo que son algunos altares donde los empresarios se pusieron de acuerdo para hacer la muestra a los turistas y también a los locales que vienen a visitarnos, ¿no? Así es, antes que nada, bienvenida a toda la gente que nos está sintonizando a través del Facebook, así que invitamos a toda la gente que nos siga, que compartan esta transmisión, porque estaremos dando un recorrido de lo que es la celebración del Janal Pichán, ya que hoy 31 oficialmente inicia esta celebración a nuestros fieles difuntos. Omar, no perdamos el tiempo y vamos a conocer qué altares, porque también agradecemos a todo el comercio local que se unió a esta celebración para ver qué le ofrecen a sus fieles difuntos que ya no están en la tierra. Así es, Cucho, y también agradecer a Quique que nos está ayudando ahí con la cámara en esta transmisión en vivo. Vamos a empezar a caminar. Así es, claro que estamos aquí en la calle 59. Usted más tardar nos están informando que a partir de las 6 de la tarde usted ya puede, ya puede venir y dar y visitar, claro, este pasaje de lo que es la calle 59 de nuestro centro histórico, aquí en el bello estado de Campeche. Así es, y bueno, a toda la gente efectivamente hay que invitarla a que guarden las medidas de sanidad, la sana distancia, a que usen cubrebocas, a que traten de evitar las aglomeraciones, pero pues esto sin perder de vista que pueden venir a pasar un momento agradable. Y aquí, Uy, yo por ahí vemos que están armando, si podemos ver con la cámara, un altar bastante alto y para ello también tenemos aquí... El activo más que nada veo que tiene la representación de algo, y aquí tenemos a quien, a quien que se presente con nosotros y que nos explique más o menos cómo es que surge la idea de toda esta representación de altar. Bueno, pues mi nombre es Damián Heredia, estamos aquí en Casa San Pablo de la Secretaría de Cultura de Campeche, y la idea original de este altar artístico, más que nada es la Madre Tierra. Y representando a la Madre Tierra, pues se nos ocurrió representar a la Iztabay. Claro, la Iztabay no es la Madre Tierra en sí, pero como mujer, como la Madre Tierra, quisimos hacer una mezcla de la cultura maya, una mezcla de todo un poco. Por ejemplo, vamos a ver a la Iztabay con una fusión con el árbol del ceibo. Esto que se ve aquí es la parte, ¿no?, lo que simula el... Bueno, aquí tenemos el vestido, el faldón de la Iztabay, pero hay representaciones importantes. Por ejemplo, tenemos la serpiente de dos cabezas, como podrán ver, es una serpiente de dos cabezas que rodea todo el manto, que es el ciclo de la vida y muerte. Eso es lo que representa la serpiente, ¿no? Representa el manto y tenemos ahí, como estamos hablando de Días de Muertos, quisimos representar algo así, como una idea de cómo era que es que desde nuestros antepasados siempre se representaba la muerte, ¿no? Siempre tenemos ese respeto a la misma, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de antelación han estado preparando esta elaboración de altar? Bueno, fue tiempo récord, aquí con el gran equipo de Casa San Pablo, con todos mis compañeros, colaboramos. Están todos por acá para que lo vean. El altar, pues con nuestros propios recursos que teníamos y colaboración de mis mismos compañeros, estuvimos una semana, una semana, empezamos a partir de este lunes para poder terminar hoy, este, fue maratónico, estuvimos de mañana a tarde, los compañeros no solo pusieron un poco de su presupuesto, sino también tiempo, es lo que a eso iba, nos dieron su tiempo, lo más valioso era el trabajo humano. Y por dentro también vemos que tiene los elementos que debe llevar el altar, pero ahí son pintados a mano, ¿no? Sí, todos pintados a mano, eso es lo que quería mencionar, pero para esto yo traje un refuerzo, ahí tenemos a, ella es mi hermana. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Flor Heredia. Ella fue parte clave también de esto. ¿Y usted fue quien pintó? Sí, él es mi hermano y nosotros trabajamos en equipo, cuando yo tengo trabajo, pues él me ayuda y así. Fue pieza clave, y tenemos un pequeño refuerzo, así como los equipos de fútbol, vamos a traernos a alguien del extranjero, nos trajimos a esta chica del Presidente de México. Directamente desde el Presidente de México. Ahí lejos, ahí en el extranjero, Presidente de México, por ahí la trajimos, para reforzar este gran equipo. De verdad, yo estoy muy contento con todos mis compañeros, porque sí se pusieron las baterías, se pusieron la camisa, y ahí está el resultado. Un seibo, un instabay. ¿Qué le falta? ¿Qué elementos le faltan para ya dejarlo completamente listo? Pues están poniendo ahorita las mariposas, que representa la visita de nuestras ánimas, ahí las tenemos. Y un colibrí, que es el mensajero de los dioses, y un perro, que es el que ayuda a las ánimas a salir, a venir con nosotros, el soloscuincle. No tanto es el soloscuincle, por aquí es más para, más azteca, ¿no? Pero más para, más para el centro del país. Aquí vamos a representar algo, un malichín, por decirlo así. Es una combinación de todo, aquí vas a encontrar, este, cosas. Acá abajo tenemos un cementerio maya, como podamos ver. Abajo tenemos las frutas de la región. Eso que se ve ahí son los huesos. Son huesos, son huesos de... Es un común cementerio maya en una gruta. En la cueva, ahí murió, y ahí quedaron los huesos sentaditos. Tenemos ahí, está agachado, desarmado. Tenemos las frutas de la región y de frutas de temporada. Y arriba tenemos lo que es la comida, como la ofrenda. Mira, el pavo real. El pavo real, el pavo real, el cuajolote, tenemos el armadillo. Chile seco también ahí arriba, ¿no? Chile seco, cilantro, ahí. Y el dios de la muerte maya, que está ahí al centro. Pero algo muy representativo, lo que es la Ixtabay. Veo que el cabello, que es la atracción de ella, a la mujer supuestamente bella, en lo que cuenta la leyenda, ¿no? Y atraía a los hombres, ¿para qué? Para matarlos. Pero qué padre, la verdad que felicidades, es un trabajo extraordinario a todo el equipo de la Casa de San Pablo, de verdad que se sacaron un 10. Y también invitamos a toda, invita a la gente, que venga a visitarles. Pues claro que invitamos a toda la gente que venga a tomarse la selfie con nosotros. Aquí vamos a estar, lo que quieran preguntar, estamos para servirle. Y también pues abrimos la invitación para cualquier día del año y de la semana, las puertas de Casa de San Pablo siempre está abierto con exposiciones, esculturas, fotografía, de todo. Siempre está abierto, tenemos la galería abierta para el público en general. Pues aprovechando que estamos, vamos a pasar tantito a ver. Claro, ahí tenemos más. A conocer un poquito más. Así que aprovechando, mientras que llegamos, aquí invitamos a toda la ciudadanía que venga a darse su vuelta aquí a lo que es la calle 59. A comer, que vengan a comer la hora, la comida. Que vengan a probar lo que es el rico pibipollo, porque ya saben que es, es tiempo de, son días de comer, ¿eh? O sea, de perder, de perder la línea, de perder la dieta. De perder la dieta, la verdad que. Bueno, pues aquí estamos viendo. Afinar la línea. Afinar la línea. Estamos viendo otro altar. En este caso, está en honor a nuestro compañero de trabajo, él fue el maestro Martín Núñez, muchos lo conocen en el medio, pues ya está, dos años cumple él, que se nos fue, y hicimos este altar para representación de la misma y en honor a maestro Martín Núñez, ahí lo tenemos. Y esto estuvo trabajando nuestra compañera Marichu, igual nuestros compañeros aquí apoyándola aquí. ¿Y este en cuánto tiempo lo armaron? Esto, dos días, dos días con calmitas se fue llevando a cabo, porque seguimos trabajando con esta calle, que es el altar monumental que tenemos ahí afuera, y aquí por ratitos, y Marichu más que nada, una compañera se dedicó a armarlo. Y tenemos también los montajes de este lado. Vamos a pasar, vamos a pasar. Aprovechando ya la vuelta. Así es, está abierto, las puertas están abiertas de lunes a viernes. De lunes a sábado. A sábado, perdón. De lunes a sábado. ¿De horario? De ocho de la mañana a ocho de la noche. De ocho a ocho. Así que ya lo saben, toda la gente bonita de Campeche, venga, visite, porque Campeche, así como ve, tiene muchos, muchos atractivos turísticos. Un día que no tengan nada que hacer, visiten la Casa de San Pablo aquí, y aquí le darán un recorrido de toda la instalación, porque veo que hay muchas cosas históricas, hay mucho reservo, ahora sí que cultural. Pues aquí lo que ven colgados, los que ven arriba, son de los chicos de la Centro de Formación La Rosera. Ellos elaboraron estas mantas, ¿no? Estas mantas. Podrán ver varios estilos de calaveras. Y al final pues tenemos una pieza de que habla de los mismos, pues para cerrar el ciclo aquí. Y de ese lado vamos a tener obras de la maestra Lina Lanz, también que habla sobre el mundo maya, y adentro tenemos otra exposición. ¿Vinimos por acá? O sea, que el que está aburrido en casa es porque quiere. Sí, eso es porque quiere. Hay cultura de sobra. Así es, y ya vemos, y más que hoy es un, es empezamos hoy, prácticamente empezamos el canal Pichán, hoy ya es día del altar, de recibir a nuestros fieles difuntos, de nuestros seres que ya no están con nosotros aquí en la tierra, y han partido. Pues aquí tenemos una parte de la galería de casa de San Pablo, como podrán ver, y pues estamos representando la cruz, la cruz estiza que se maneja, y alrededor tenemos fotografías del maestro Castajón, y que habla sobre Pomucho, fotografía monumental también, que habla sobre la limpieza de huesos, la limpieza de huesos de Pomucho. Que a los tres años de fallecidos los sacan y empiezan a limpiadas. Bueno, ahí cambia, a los tres años y a los cinco años. Y pues ahí conviven con ellos. Y que, por cierto, la fiesta de Pomucho, no se la pierdan. ¿Hoy empieza? Empezó desde ayer. ¿Desde ayer? Desde ayer, sí. Ok, vi que estaba en el segundo. ¿Algo que quiere agregar para toda la gente que se está viendo en Facebook? Pues nada, no se lo pierdan, visítenos aquí en Casa de San Pablo, en toda la calle 59. Nuestros vecinos ya están preparando sus altares, aquí enfrente Odisea. Ya está preparando un altar muy padre que veo. No es prehispánico, es mestizo igual el de ellos. ¿El mestizo es uno de los tres niveles? Bueno, algunos manejan tres niveles, algunos manejan dos. Es dependiendo de la... Como que todo esto ha ido evolucionando. ¿Hay un altar alternativo? Hay muchos. Por ejemplo, en el centro del país se maneja de 13 pisos. Y más para aquí de la región son de siete. Cada que tenemos que pasar siete niveles y cosas así. Ah, varía. Según la idea de cada quien. Está variando. Pues vamos a seguir en ese requerido. Ahí está la invitación. Sí, más gracias. Muchas gracias. Volvemos a repetir, amigos, que nos siguen aquí en Facebook. No se pierda, venga y visite la pandemia. Ahora sí que nos ha tenido encerrados. Ya estamos vacunados. Ya estamos vacunados, pero eso implica de que no tenemos que cuidarnos. Claro, sí. Hay que seguirlos cuidando. Así que venga a darse una vuelta con todas las medidas preventivas de lo que es del COVID. Así que venga, disfrute aquí en la calle 59 donde van a estar ya los altares ya puestos para que usted pueda ahora sí que venir a degustar un pedacito de cualquier dulce. Oye, mira, y también los que nos comentábamos ahí en nuestro recorrido. Muchísimas gracias. Lo que nos comentaba. De nada para servirle. Aquí en la subvención están también armando nuestros amigos de Odisea el altar que van a estar realizando y pues hay que venir a visitar. Alguien que nos pueda dar una explicación de lo que va a ser el altar. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Perales. Don Eduardo, coméntenos. Odisea participa en esta muestra de altares. ¿Desde cuándo se prepararon? ¿Qué es lo que van a presentar? Ok, este... Empezamos desde hace 15 días con la organización, con el trabajo de lo que íbamos a realizar. Lo que íbamos a realizar es de... tanto de Odisea como de Briz también, de restaurante Briz. Son ambos los que estamos participando. Hicimos un esfuerzo de que colaborara todo el personal que se involucraran en el evento tan importante que es el Janal Pichán y buscando que todo lo que fuese del altar fueran, este... pues, como debe ser con las... respetando las tradiciones y los objetos que se usan tradicionalmente, ¿no? En Campeche. Y un poquito con el esfuerzo de todos y toda esta semana empezamos a hacer algunas compras, algunos trabajos hechos a mano, etcétera, con la colaboración de todo el personal y, pues, sí, prácticamente nos llevó toda la semana. Y más o menos para que nos platique qué es lo que están armando, qué es lo... cómo va a quedar este altar. Ok, pues, bueno, aquí tenemos la estructura que es lo... de... de la... de lo que es el altar. En la parte de adentro vamos a poner los tres niveles. que... que son los que representan el inframundo, este... el... el cielo y la tierra, ¿no? Y ya aquí vamos a... algunos de... de nuestros compañeros colaboradores también, por parte de la participación y la colaboración de la cual estamos, este... haciendo todos. Pedimos que trajeran las fotos de algunos de sus familiares muertos. En el caso mío igual también vamos a traer las fotos de algunos y vamos ya a empezar con la decoración, con las flores, con las jícaras, los dulces tradicionales para... también, perdón, colocar los manteles y, este... con un camino representativo de lo que es bris y... y pues así ves como prácticamente quedaría nuestro... Yo quisiera preguntarle ¿cómo es que le llega la invitación para que ustedes se unan o participen a este canal Pichán? Claro, eso se dice en 2021. Ok, la invitación llegó por parte de la Secretaría de Turismo para que todos, este... los... los negocios y empresarios de la calle 59 tuviésemos la oportunidad de poder expresar y... y hacer que esto sea más cultural el tema del canal Pichán y no como una fiesta de Halloween, ¿no? Sino respetando nuestras tradiciones... Que no se mezcle una cosa con otra. que no se confundan y que, este... es algo importantísimo que... que se siga, este... haciendo de la manera correcta y que las nuevas generaciones también sigan realizándolo, ¿no? Entonces, toda esta parte de la calle, los empresarios, los negocios, se les hizo la invitación y en lo que corresponde a nosotros, pues fue muy interesante recibir la invitación para poder, este... integrar también a... como les decía hace unos momentos, a todos nuestros compañeros colaboradores y ser partícipes todos en un evento tan importante como es el canal. Bueno, y aprovechando que estamos por acá, el comercial, ¿en qué horarios puede venir la gente a visitar Odisea, Briz, ¿de qué se trata cada uno? Para que le comente a quiénes están viendo en este momento en vivo. Perfecto, este... Pues bueno, los invitamos que vengan a visitar. Está abierto ahorita. Ahorita ya está abierto. Vamos a pasar y mientras nos va diciendo, ¿no? Mientras nos va platicando los horarios. Ahorita estamos un poco retrasados con Briz porque a las 2 de la tarde ya tenemos que estar listos aquí en Briz. Desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana, viernes, sábado y domingo. Vamos a pasar entonces por acá para que conozcamos un poquito del lugar porque también hay gente que nos sigue ahí a través de la página que no es de Campeche o que quiere venir a visitar Campeche. Muchos yucatecos vienen. Este es el bar de... Este es el bar de Odisea y de Briz. De aquí sacamos la coctelería para el restaurante Briz. También sacamos la coctelería para Odisea, ¿no? Entonces, de aquí es donde salen... Donde se produce la magia de las bebidas, de los cocteles que tanto gustan... A todos, a todos. Puros cocteles. Campechanos y nacionales, internacionales que nos visitan. ¿Qué es lo que más toman los campechanos? Fíjate que últimamente están tomando muchísimo las mezcalitas, los jeans, han gustado muchísimo. El tema del mezcal hoy por hoy está, digamos, de moda. Como lo estuvo el tequila hace 20, 25 años, ahorita el mezcal, entonces todo el mundo está desatado por los frozen de mezcal. ¿Y el turismo? El turismo se va mucho más por la cerveza, a veces la corona, la cerveza fría, algún... Por el calor. No sigas, no sigas. Maraditas. No sigas, si no nos vamos a quedar acá. Hacemos la invitación para toda la gente que nos une a todos, de verdad, los campechanos. Vengan, haz una vuelta, Cody, que está abierto a las 2 de la tarde. Estamos abiertos en Odisea a partir de las 5 de la tarde de martes a domingo. Y el restaurante Briss abrimos a las 5 de la tarde, martes, miércoles y jueves y viernes, sábado y domingo a partir de las 2 de la tarde. Está re bien. De Campeche, que vamos a dar acá en la instalación. Tenemos terrazas. Música de todo tipo, ¿verdad? Tenemos música, tenemos DJ, tenemos este... Pues un poquito de... Tocamos de todo, ¿no? Dependiendo la gente, a veces nos llega turismo español, les ponemos este... Hombres G, etcétera, ¿no? Al cliente lo te pida. Sí, exacto. Acá con nuestro DJ y More y Ediel, que son los DJs de aquí de... Ediel Mesa. Ediel Mesa y More. Este, son los DJs de aquí de Odisea y pues son los que nos hacen la magia para poner a la gente a bailar, A aprender a la gente. Aquí es en esta terraza, allá en la parte de arriba tenemos el privado y aquí es pues donde la gente se divierte con nosotros todos los días, ¿no? Pues la verdad que está padrísimo el lugar. Yo, en alguna ocasión antes de la pandemia ya había venido. Sí, igual yo. Y es un buen ambiente, está muy padre. Para compartirles algo, recuerdo perfectamente bien la vez que vine ahí. No te vayas a quemar. No te vayas a quemar. Es súper buenísimo el ambiente. No te vayas a quemar, Jússe. Sí, se pone muy bien el ambiente. Sí, se pone. Me hace que rompieras algo ese día y te lo va a cobrar este dueño. No, la música es súper buenísima, así que hacemos la invitación para toda la que... Hasta te puedes salir a bailar la mesa, ¿no? Nada más tienes la mesa por mostrarnos el lugar para la gente que a lo mejor no lo conoce o a lo mejor quien pensaba por lo de la pandemia. Hay muchos que no salimos. A lo mejor pensaban que estaba cerrado, que todavía no habían abierto, pero ya está funcionando casi casi al sin. Tuvimos unas semanas un poco complicadas con el tema de COVID. Los horarios fueron restringidos a las diez y media prácticamente la noche. Teníamos que empezar a pasar cuentas, sacar a la gente porque el horario de cierre tenía que ser a las once, ¿no? Afortunadamente ya estamos mejor. Nos subieron el horario ya a las doce y ahorita estamos hasta la una. La gente está acudiendo a divertirse, respetamos siempre la sana distancia, los protocolos que nos marca la Secretaría de Salud, el aforo, todo el distanciamiento, todos los protocolos que se nos han marcado a partir del tema de COVID. Los respetamos y los hemos seguido respetando hasta la fecha para que la gente esté protegida. Y pues sí, que haya la oportunidad de que sí salgan a divertirse con nosotros. Pueden venir a cenar a Brice y de Brice pueden venir a... venimos a hacer un en vivo acá. A Odisea también. Y vinimos a grabar. Fíjate que no estaría mal hacer un en vivo aquí así con toda la gente. Cuando esté el ambiente. Hacemos un sondeo de cómo se lo está pasando. Claro, claro. Desde Cucho ya está... Está chayoteando ya la salida del próximo fin de semana. Aquí nos esperamos. No, no lo va a poder sacar de acá. No, hombre. Cliente asido aquí lo vamos a tener. No, no lo va a poder sacar de acá. Muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo. Estamos completamente en vivo. A la gente que nos está viendo, reiterarle, que compartan nuestra transmisión para que llegue a más gente y para que continuemos mostrándoles un poco en esta ocasión de lo que hay en la calle 59. Estamos haciendo tiempo, ¿verdad? Cucho, para ver si se apuran un poquito más los altares del otro lado. Pues esperemos que se pongan las pelas y que ya la gente ya está lista de todos los locales y todos los comercios. Hasta ahorita, pues veo que están pues están raccionando bien. Sí. Está raccionando bien. Muchísimas gracias. Mira qué parelas. Nos vemos un ratito para ver cómo quedan para la foto. Las flores de... Para la selfie. Así es, así es mi querido Omar. La verdad que, pues qué bueno que la gente, que estos, este, los dueños de los comercios, ahora sí que... Qué bueno que ya dice el golpe. Qué bueno que ya... Chayoteaste la... La avenida Odisea. Eso es lo bueno de todo lo que... Es que una cosa pasa otra. No, aparte sí, la verdad es que para que la gente se anime, obviamente como les decimos, les reiteramos que manteniendo la sana distancia, usando el cubrebocas, hay que respetar las reglas de salud para que te cuides tú, cuides a tu familia. Nos cuidemos todos. Es correcto. Porque es parte, es indispensable ahorita y hay que vivir. Ya prácticamente tenemos que vivir con el cubrebocas. O sea, sea como sea, el cubrebocas es muy indispensable. ¿Por qué? Porque así nos cuidamos todos. Hasta para la dieta está bueno el cubrebocas, ya no come nada. Oye, sí. Y miren. Bueno, tú tú que habla, habla, habla. Vuelvo a hacer la invitación a toda la gente que nos está siguiendo, de verdad. Compartan. A tus fans, Cucho. Ven, a mis fans, todos mis fans que me están viendo, de verdad. Les dije que se unieran a la transmisión, que comentaran. Ya activó los troles, Cucho. Así es. Vengan a darles su vuelta en un rato a partir de las seis de la tarde, donde ya estarán expuestos los, ahora sí que los altares, porque es día de celebración. Que vengan desde ahorita, Cucho, porque pueden venir a comer, a tomarse una cervecita, a echarse la caguama, y convivir un ratito. Eso es al rato. En lo que hacen tiempo, que den las seis de la tarde, y vienen aquí a la calle 53. Está muy tranquilo, lo están viendo ahí en las imágenes. Ahorita estamos caminando hacia, bueno, lo que la gente conoce, el pasillo donde está la chopería, donde está... Varios centros nocturnos. Varios centros nocturnos. Así. Y está tranquilito. Ahí está, Kike, mostrándonos aspectos de que está, pues prácticamente vacío. Sí hay turistas, hay algunos, muy pocos, pero pues están respetando las medidas de sanidad. Que, como vuelvo a repetir, es muy importante respetar, ahora sí que la sana distancia, y el uso, ahora sí que obligatorio, del cubrebocas. La verdad que también hay mucha gente de fuera, veo que hay mucha gente extranjera, que viene de visita también. ¿De dónde se anda por acá? ¿De dónde son, amigos? ¿Ustedes? Aquí hay otra visita, vengan para aquí. Sí, rapidito, para que nos comenten. Aquí tiempo noticias. ¿Cómo reciben el canal Pichán, celebrando? ¿De dónde son? ¿Son de Campeche? ¿De dónde son? No, de Oaxaca. ¿De Oaxaca? ¿Y qué los trae por Campeche? Ah, para conocer un poquito de su cultura, de sus tradiciones. De hecho, venimos a Pomuch a ver el ritual. ¿Vieron el ritual de la limpieza de huesos? ¿Y qué tal? ¿Qué le pareció? Apenas, apenas vamos a ir. Ah, bueno, van a ir. Sí, visitamos Quimbilá, Etzna y varios lugares. ¿Cuántos días van a estar por acá? Muy bonitos. Muy diferente a la cultura oaxaqueña, pero sí muy bonitos. Tres días. ¿Y qué es estilo ahí en la cuestión de tradiciones en Oaxaca? Coméntenos, en estos días. Pues en Oaxaca se hacen altares, se hace chocolate, pan, tamales, pero pues es una cultura, les digo, muy muy diferente a la campechana, que también tiene lo suyo y se nos hace muy interesante y muy bonita. Sí, invitaría a la gente que nos ve ahorita a que venga a Campeche. Claro que sí, tienen la gente muy linda, muy amable, la comida, pues rica. ¿Ya probó el pibipollo que también es tradicional? Mañana, mañana, el día lunes, mañana nos invitaron a ver cómo se prepara en Pomuch precisamente y pues vamos a ver en qué consiste. ¿Cuál es su nombre? Carmen Mora. Muchísimas gracias, doña Carmen. Bienvenida a Campeche, siga disfrutándose este día aquí en nuestro bello estado, de verdad, no se va a arrepentir. La comida deliciosa y bueno, pruebe mañana el pibipollo. No se va a querer regresar a Oaxaca. No se va a querer regresar a Oaxaca. ¡Wow! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continúa con Oaxaca. Sí, lo felicito. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué se está? Gente, gente de Oaxaca y así, mucha gente extranjera, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a pescar a unos turistas, a ver que nos digan. Esperemos que hablen español porque mi inglés no es muy fluido. Terrible, cuyo. Mi inglés no es muy fluido, ¿no? Es que no lo practicas. Pero ahorita hacemos el intento. Pero no lo practicas. Es que a lo mejor si lo practicaras te hubiera ser más fluida la cosa, ¿no será? Así es. Así que, gente bonita de Campeche, vengas a las 59, de verdad, hacemos la invitación, Omar. No nos vamos a cansar de hacer la invitación de que venga de Acasista, apoye, apoya a los comercios locales. ¿Qué te parece? Así es, hay que reactivar la economía. Recuerda que a veces nosotros no nos ponemos a pensar que esa economía que se reactiva aquí, por ejemplo, en la calle 59, de alguna manera u otra repercute en el bolsillo de todos los campechanos. Aquí. Rapidísimo, amiga. ¿Son de Campeche? Sí. ¿Sí? ¿Y qué nos trae por aquí? ¿Vienen a dar la vuelta a pasear? Venimos a almorzar, a celebrar el cumpleaños de nuestra amiga. ¿Ya almorzaron? ¿Ya almorzaron? Ya. ¿Dónde comieron? En Roche. Roche. Ok. Está bien, aprovecho como ellas que vienen a celebrar. Si tiene algo que celebrar, venga a sacar a 59, invita a la gente que venga a participar, ¿verdad? Sí, claro. Hubieran venido más tarde para que se tomen las fotos de los altares. ¿Por qué las estás correteando? Si a lo mejor se quedan hasta ese momento. ¿Es hoy? Sí, es hoy. Esta mañana no sabe la gente, de verdad que... Sí, no lo sabía. No lo sabe la gente que ni los restauranteros lo saben y no los han armado. Felicidades, amiga. Ven, algo que quieras decir, algo que quieras agregar. La cumpleañera. La cumpleañera desde que se tome su selfie. Que venga a las 3. Di algo, dilo, tú dilo. ¿Qué importa? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Con mis amigas? No le vas a hacer la fiesta, no te vayas. No, no. Ahí nada más venimos a desayunar, a almorzar. Desayunamos. Ahí es casi como ellas. Vengan, ¿cómo se llaman? Vanessa. Alondra. Alondra. Vanes y Alondra, ahí está, mira. Jessy. Jessy, graba, Jessy. Jessy, venga cuadro también, Jessy, para que nos digas que invitas a toda la gente, a toda la ciudadanía, a que venga a las 59 a tomárselas, la cervecita. Ay, claro que sí, invitamos a los locales, a los turistas, todos los que nos estén acompañando en este maravilloso día aquí en Campechito, que se vengan para las 59 a festejar. Tenemos mucha chelita por aquí, así que. Ahí está, ¿viste? Y buen ambiente. Y buen ambiente. Comida rica. Comida muy rica, botana también. Dos, tres botanas, ¿verdad? Más, cuatro o cinco. Que no nos gane el cura y que se vengan acá a las 59 a celebrar. Ahora sí que a recibir a nuestros difuntos. A nuestros fieles difuntos. Bien alegres, ¿verdad? Como siempre, a celebrar. El muerto al hoyo, el vivo al bollo. Así es. Muchas gracias, amigas. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Alondra. Alondra. Que se la pasen y sigan disfrutando de verdad. Viste como ponen el ejemplo de que vienen y visitan lo que es la que es 59. Lo que hay que hacer es que se entrevistes a un extranjero para que toda la gente que nos ve a través de Tiempo Noticias pueda disfrutar de tu lenguaje fluido en inglés. Para que presumas. No se los recomiendo, no se los recomiendo, la verdad, pero sí, aquí vamos a hacer el intento ahorita que se aparezcan, de verdad, que vamos a ver qué pasa, y ahora sí que seguimos invitando, ¿verdad? Sí, aquí sí. Si quieres agregar, tú ya vas bien si te pones tu altar ya. Todavía, todavía. Ayer fuimos al mercado Kike y yo a grabar y quedamos un poco espantados de los precios. Nada más compramos dulces y se nos acabó el presupuesto. Ya no hay dulces. Ya no, digo, de hecho ya no hay dulces. ¿Cómo no? Tuvieron buena respuesta. Sí. Y todavía no, pero todavía estamos a tiempo de poner el altar porque eso se tiene que elaborar la noche de hoy para que los fieles difultos nos visiten el día de mañana 1 de noviembre. Ya los difultos llegan desde hoy, tengo entendido que hoy llegan los niños. Bueno, los niños, las ánimas de los niños. Los niños, los niños hoy llegan, ahí veo a unas personas, vamos a ver, a entrevistarlos a ver que nos digan. Ahí está, corre, le escucho aquí. Una entrevista para Tiempos Noticias. Así rapidísimo, rapidísimo. Es una entrevista. Estamos en vivo. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde nos visitan? Estamos en vivo. ¿De dónde nos visitan? Estamos acá porque estamos de celebración nosotros, de verdad, estamos con el canal Pichán. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿de dónde eres Elena? De Dinamarca. Dinamarca, ¿y cómo es que escogen Campeche para venir a visitar México? Pues queríamos ver otra forma de celebrar el Día de los Muertos. Entonces, decidimos ir acá y a Apomuch. ¿Ya fueron a Apomuch o van todavía? No, ya fue más. ¿Y vamos a regresar? ¿Qué te pareció la...? Está muy chido, está muy bonito. Ya agarró el Día de los Muertos. Muy diferente. Está muy chido. Sí, es el chisto de que venga la gente, la verdad que es un ritual muy bonito que tenemos como estado, como estado, así que la limpieza de los huesos, eso se trata del canal Pichán, de convivir con nuestros seres que ya no están. La verdad que agradecemos mucho su estadía y esperemos que estén tiempo, que no sea la primera vez que nos visiten. ¿Es primera vez que vienen? No, tampoco no la última. Eso. Eso es lo importante. ¿Y qué le dirías a la gente para que se anime a venir a Campeche? No, pues hazlo. Así de fácil, hazlo. Viajen, disfruten, porque nada más es una vida. Una vida. Así es, así que muchísimas gracias, díganselo pasando bonito. Ya conocieron lugares de por aquí, los centros nocturnos, ya, debido a la pandemia estuvimos cerrados, pero ya están abiertos. Pues nada más estamos aquí un día. Un día, ¿y después siguen? Pues es que vamos de regreso a Apomuch. Apomuch. Estamos en camino otra vez al cemeterio, que no sea el cementerio otra vez. ¿Van a ir de noche? Sí. Y hay, en Europa, pero no, porque está buena, está buena. Está tranquilo. Está tranquilo ya. Me espantan ahorita. Hay que tenerle miedo a los divos. A los divos. No, es lo que dicen. Allá no espanan los muertos, pero los divos sí jodan. Sí joden, así es. Bueno, pues muchísimas gracias. que sigan disfrutando, que se las sigan pasando bien. Así es, mira, de Dinamarca, de Dinamarca. Ahí vienen otros, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ya se picó, ya que se dice a todos. Te dije, es que es el chiste, es recibir a los disfrutados aquí en el canal Pichano. A mí me gustaría que te tope, Ale, que hable en inglés para que yo te vea en acción, Cuyo. A ver si es cierto. De verdad que mi inglés no es muy fluido, de verdad que, pero ya próximamente voy a entrar a estudiar, así que ya. Ah, es que lo tenías, este, lo tenías trunco, por la pandemia. Era por la pandemia que lo tenías trunco. Sí, la verdad que, la verdad que sí, así que ya estaremos comiendo el delicioso pibipollo. Esperamos a la gente, es muy incómodo que estén dentro. Sí, cuando están comiendo como que, sí, la verdad. Incomodas. Toda la gente bonita, saluditos, Kike, hay un celular, no puedo ver qué tanto hay, qué hay para mandar salud a toda la gente. Te están fallando a tus fans, no le vas a poder pagar nada, porque no. Los troles, desgraciados. Tus troles que hay, no, no, no. Así es, digamos a lo que es la parte de la cincuenta, entre diez y doce, así es donde ya están los restaurados. Ya se siente el ambiente, ya se siente el ambiente, claro que sí, ya se siente ese domingo, ese domingo de puente, porque ahora sí que toda la gente espera el día de muertos porque hay puente y es un puente largo, donde ya pueden disfrutar, pueden de comer, ahora sí que de su pibipollo, el rezo, darle gracias a Dios primero que nada. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos a uno, veo que ya están. Es el, bueno, ahí vemos los tres niveles todavía, pero no han puesto la decoración que lleva propia del día de muertos. Así es, alguien que nos explique qué es lo que va a hacer. Amigo, ven aquí, no comemos. que te explique la encargada, ¿dónde está la encargada? A este lado, que venga para aquí para que no se diga. Cucho, está como pez en el agua el día de hoy. Hay que nos explique del altar, ¿cómo? Ahí está, ahí nos van a explicar. Claro, para que nos explique porque ya veo que están este, veo que son los tres niveles, por lo que he visto, va a ser un altar de tres niveles, dijeran por ahí de, hasta estar en un rato las cuentas. No, no es lo más importante. Pero nada más no le vamos a robar ni cinco minutos para que nos pueda ver. que venga, disfrute, venga, es para que la gente use su imaginación y se sepa lo que va a haber ahí en ese altar. En tu casa en este pedifollos. Lo compramos, pero sí comemos pedifollos. En tu casa, ¿qué? ¿Cómo de compramos cuando te mueve? Quise aquí, que les va a saludar a todos los que están viendo. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué te llamamos? Aquí tenemos. Aquí tenemos a la encargada aquí, ya que va a salir de lo que nos va a explicar lo que es este, el altar. Buenas, buenas tardes, acompáñanos para que nos explique cómo va a ser. Somos de aquí de Tiempo de Noticias. ¿Cómo se llama? Minerva. Minerva. ¿Qué es lo que van a representar en el altar? Este, bueno, la tradición de Campeche es simplemente por medio de la pandemia no van a poner en altares como todos los años y no va a ser una representación que vengan los turistas para tomarse una foto en el altar. Va a ser un altar tradicional. ¿Va a haber pibipollos? Yo como turista puedo venir a comer mi pedazo de pibipollos? Sí. Pues invito a la gente que vengan a pintar y tomarse la foto. Que vengan a tomarse la foto aquí en la calle 59 para tener una representación de la tradición de Día de Muertos. Ya si se sienten culpables con el pibipollo pues ya pueden venir a comer su ensalada fresh and green, ¿no? Después que termine de comer pibipollos que vengan a tomar mi estómago se limpia el estómago. Muchísimas gracias. Ya me hace falta que yo limpe mi estómago. Le debe dar una beca aquí para que vengan a comer ensalada a diario. Muchísimas gracias señora la verdad que estaremos en un rato para ver para tomarnos la foto. Seguimos avanzando. Ok. Perfectamente ya están a las siete de la noche dice la señora Minerva que ya va a estar en el altar puesto así que estaremos aquí. Chico, chocolatería. Es el de la mora, ¿no? Chico, chocolatería de la mora pero todavía no han colocado. No, creo que no van a no sé si van a participar la verdad. Ahora sí que llegamos aquí. Vamos a avanzar para allá al último tramo, ¿no? Al último tramo de la segunda lo que es el punto clave creo, ¿verdad? Lo más visitado lo más este codiciado de de lo que es la calle 59. Es aquí donde se viene la gente a echar la cahuama. Donde viene a echarse las chelas ahora sí que el tarro más que nada. Ahí también está la promo saca la promo escucha la promo ¿está, miren? Sí. Ahí está toda la gente transmitida. Bien, bien ¿qué vienen a celebrar? Una entrevista ¿cómo reciben el canal Pichan? ¿Qué años? Ah, es su cumpleaños. Felicidades aquí tenemos a gente que ahora sí que viene a recibir al canal Pichan de verdad. Estamos en vivo estamos en vivo en Facebook. Lo vi algo peludo y no veía y decía ¿qué es eso peludo? Hola. Así es. Así que la gente ya viene a recibir viene a refrescarse ¿por qué? Porque estamos estamos de puente lo que veníamos diciendo cuando veníamos caminando la gente lo que es el día de muerte es una época que estamos esperándolo porque son días de descanso días de estrés y más que nada felicidades y de comer pibipollo así es de romper la dieta de romper la dieta claro que sí mañana van a comer pibipollo dinero de Dios dinero de Dios claro que sí claro que sí pero vamos a empezar temprano ahorita con una cheve y en la noche a lo mejor desde la noche comemos pibipollo ándale puede ser ¿qué le dirían a la gente que está ahorita viéndonos a lo mejor en su celular y no se animan a salir? que salgan que la vida es una y que este año después de tantas cosas tan malas que hemos pasado los mexicanos seguimos de pie y hay que festejar y sobre todo en este puente maravilloso y hay que festejar a nuestros muertitos con mucho alcohol ahí está hay que darle claro que chupen que chupen que chupen y tomen que chupen y tomen así es son cosas muy diferentes así es a toda la gente les invitamos a que vengan y participen verdad porque es una fecha muy bonita desde todos nosotros los campechanos más que nada lo esperamos así que con ansias así es ustedes de aquí yo soy de monterrey mi hijo pero tengo 13 años ya soy campechano ahí está ya como pibis y mira que tal mira que rico se ve es cual debe ser en ayunas así que saludcita saludcita feliz cumple está muy bonito el ambiente así es todo con todo respetado todo con medida todo con medida y mucho con exceso eso mucho contento muchas gracias así es muchas felicidades gracias ahí hay otros amigos mira aquí vamos aquí que nos quieren vamos a entrevistar también a nuestros amigos de dónde de dónde de dónde nos visitan amigos ciudad del carmen desde ciudad del carmen y vinieron a pasar aquí el puente sí cómo se llaman Fabiola Jesús Luis Luis y qué tal cómo reciben el canal pichán cómo reciban a los muertes chiquitos porque no creo que hayan venido nada más a comer aquí y no vienen a tomarte una como la gente ¿verdad? una como la gente o una como la gente oye que le dirían a la gente de ciudad del carmen que también tenemos algunos seguidores ahí en tiempo que no vean que ven a visitar que está muy bonito el lugar muy tranquilo y muy tranquilo y muy bonito y mucha seguridad ¿cuántos días llevan por acá? dos ¿aquí se lo van a dar todo el puente o no? no ya no le damos hoy en la noche ¿ah? 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 ¿sí? ¿me dio a tisky y se van? ¿verdad? sí, porque me tenía que trabajar ah pero sí nada más el día ¿ahí en el carmen comen pibipollos o tamales? pibipollos igual así de todo de todo está miro así como hay gente internacional y gente local que viene acá hasta las 59 a celebrar ¿verdad? a recibir a los a los difuntos ¿verdad? a los que ya no están ¿verdad? pues muchísimas gracias fíjense la pasamos súper bien de verdad muchas gracias diviertas ¿quieres mandar saludos? a tus fans ándale a mi mamá ándale a la Unacar a la Unacar a la Unacar a la Unacar a mi papá a todos los licenciados de la educación de la Unacar ahí está que la pasen muy bien a la gente bonita de la Unacar ahí está disfruten y vengan y pásen un rato agradable aquí en la calle 59 de nuestro bello estado pero pórtense bien todo con medida no le hagan caso ese muchacho vamos por acá a este lado a seguir yo creo que Kike yo creo que Kike Kike se va a quedar ahí ya instalado ahí estamos viendo un altar un altar así nos hace falta Kike pero en la sala de nuestra casa mira ahorita vamos a ver que aquí nuestros amigos ya están preparando es el altar el altar que es el sueño de todo borracho este para los fieles difuntos que ya no están y que les encantaba la juerga verdad de este lado aquí que no se ve más padre algo que nos quiera decir la representación del altar quien va a hablar quien nos va a participar platicar de como es que se animan a participar la invitación pues más que nada el altar se está poniendo representación de las marcas que manejamos aquí en lo que es chopería de este lado tenemos lo que es la modelo estamos representando las cervezas que manejamos y del otro lado lo que es la géine para este para esta representación del día de muertos como les llega quien les invitó a participar por medio de la junta directiva de la calle 59 de hecho el dueño de aquí es el presidente y pues pues sí que nos hacen la invitación a todos para que podamos participar podamos mostrar pues los diferentes porque todos tenemos diferentes formas de esa negrita no hace falta pues aquí va a estar contento en este altar va a estar contento si le encantaba el chupe hasta nosotros estaríamos contentos acá aquí nada más póngale la vela para luz ojalá que así me recuerde cuando ya no sé verdad si te perdemos la ponemos acá ya sabemos en dónde te vamos a colocar tu foto perdido ya estoy pues muchísimas gracias ¿cómo se llaman? María la Sánchez Adriana Castillo pues muchas gracias amigas vamos a seguir recorriendo ojalá que que tengan muchos comensales visitando este lugar y que vengan a tomarse la caguama bien fría ahí seguimos completamente en vivo yo creo que en una de estas entrevistas vamos a perder la gente también gente bonita que viene a pasar a mí de familiar también de verdad son aquí de Campeche y vienen a pasar un rato agradable para toda la gente que nos está viendo invita a la gente de verdad somos de dónde diga su nombre me llamo Rosy y más que nada venimos a festejar el cumpleaños de aquí de Alejandra Alejandra muchas felicidades Alejandra así es amiguitos que nos están sintonizando toda la gente de Campeche venga si tienen algo que celebrar no se quede en casa aquí de verdad que están las medidas sanitarias como debe de ser el gel antibacterial el cubrebocas que es muy importante ¿verdad? ¿ya está listo el pibipolli allá en su casa? todavía todavía ¿el altar ya? no hasta llegamos lo vamos a a realizar para la llegada de los niños y ya este posteriormente de que se come pibipolli en esa casa se come por supuesto claro que sí ¿usted los prepara? voy a preparar es mi tradición siempre que tengo que hacer mi pibipolli y ponerlo en el altar ¿para recibir? para recibir a mis hijos ¿cuántos años tiene? yo 87 años cumplido pues felicidades porque se ve usted muy bien ¿y todavía prepara el pibipollo? todavía hago todo mi viajero no quiere adaptar un nieto ay hijo con mucho gusto lo recibo ahí está ya le hicimos tataranieto ¿tienes tataranieto? 6 6 ¿tú eres su nieta? yo soy bisnieta ¿eres bisnieta? no, sí nieta nieta es su hija sí 3 generaciones aquí en una sola mes imagínate ella es la más chica de todas mis hijos y con ella me quedé con ella he convivido hasta ahorita es esto con la cervecita igual así se tomó su cervecita así yo todavía me tomo mi fresquito y mi cerveza eso es todo ese es el secreto para que se vea así yo digo que es el secreto para la juventud arreglando mis flores cuidando mis perros y le hago comida a mis perros yo todavía trabajo pues muchas gracias todo a mí también es mi ejército ese es el ejército o sea que hay que tomarse la caguama de vez en cuando desde ahorita para llegar los 86 me voy un día de cuelga y me desaparezco y ya verdad vivir la vida así es porque nada más como venía diciendo la vida nada más es una y después yo por eso miren ahorita lo vamos a dejar acá gracias bueno pues ya les dije que en una de estas vamos a dejar ahí vamos a dejar a la cruz muchísimas gracias que se lo sigan pasando bien vamos a seguir avanzando estamos transmitiendo en vivo ya perdimos a Cuyo se va a quedar ahí ya toda la gente que nos está viendo les invitamos a compartir nuestra transmisión estamos completamente en vivo aquí desde la calle 59 del centro histórico de la ciudad de Campeche y aquí vemos se están montando nuestra amiga ¿cuál es su nombre? no lo viste sin pena amiga a ver a nuestro amigo a ver si se anima ¿cuál es su nombre amigo? ¿a doy? cuéntanos ¿de quién? ¿de qué restaurante? ¿a qué restaurante pertenece este altar? este restaurante este altar pertenece al grupo patrones el restaurante patrones bar igual que junto con la aduana aduana Vasconcelos es de los dos de las dos empresas y desde qué hora están preparando ustedes este altar desde las 12 del día estamos apenas iniciando 12 del día ¿qué tanto van a poner? ¿qué tanto van a representar? ahora sí que te mentiría pero lo que llevan veladoras todo eso dulces los dulces tradicionales el famoso pibipollo van a poner un macanchis ahí vamos oigan y de qué hora puede venir la gente de aquí a patrones a comer patrones pueden empezar a venir a partir de la de la una de la tarde hasta las 12 de la noche pues ahí está el comercial ahí está lo que está sucediendo muchísimas gracias amigos a ratito vamos a pasar para ver también está en este evento de verdad que que qué padre que las empresas campechanas se unan de verdad o sea de que de que representen esta celebración del día de muertos y bien con su altar ¿no? miren están en turismo vamos a preguntarles vamos a preguntarles de ellos solitos lo están pidiendo vamos a verlos ¿cuál es su nombre? Dante Morales ¿de dónde nos visitan? bueno vivo aquí somos de Veracruz ah pero ya tiene ratito aquí en Campeche ya ya somos campechanos ¿y ahorita de paseo con la familia no? sí ahorita de paseo ¿y qué tal? ¿qué les parece Campeche desde que llegaron? ¿qué opinan? a mí me encanta está bonito me gusta me gusta pues todo ¿ya saben preparar pipipollo? sé comerlo es lo más importante eso es lo bueno sí así es así es bueno y ahorita en familia ¿qué le dirían a la gente que nos está viendo en vivo en este momento ahí a través de las redes sociales para que se animen a venir a dar una vueltecita aquí a Campeche o si son de Campeche a venir a disfrutar de todo lo que pueden encontrar en alimentos y bebidas de la calle 59 pues por ejemplo esas las estatuas los colores a mí me gustan los colores que hay en la calle y ahorita que estamos en noviembre pues ponen los altares y se ve bonito así es y creo que no sé si les ha tocado ahorita por la cuestión de la pandemia pues son pocos los altares se están colocando pero en años anteriores toda la calle está completamente llena de altares y se luce muchísimo más se hace el concurso del canal Pichán pero ahorita debido ya con este segundo año consecutivo que no hay pero esperamos que el próximo año ya esté toda la calle 59 ahora sí que llena de altares de estudiantes vienen de todas las escuelas las oficinas las dependencias de gobierno las dependencias de gobierno exactamente pero sí esperamos de que así que vengan inviten a la gente a que vengan a participar y que vengan y que se vuelven aquí a la celebración no tengan miedo vengan no tengan miedo al éxito muchas gracias de seguir nuestro recorrido de verdad que aquí en la gracias gracias todavía no se nos ha presentado la oportunidad de que Cucho nos escupa en la cara el inglés fluido que tiene y no lo quiero quemar no lo queremos quemar oye pues la verdad está como que poco a poco empezando a llegar la gente sí porque todavía es temprano o sea no sé qué horas son exactamente deben de ser como las 2 de la tarde 3 20 para las 3 20 para las 3 exactamente sí porque mi reloj de transmisión ya me está indicando que ya ya ¿cuánto tiempo llevamos en vivo? ya estoy hasta lo ves te digo que yo lo tengo programado es ahora en vivo la tengo programada en la cabeza y no me puedo pasar de ese tiempo llegamos al último altar creo que es chavos buenas 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 ¿de qué empresa son ustedes chavos? ¿qué empresa? ah grupo patrones el grupo patrones ¿sabes que está igual preparando? sí así es ¿qué es lo que van a representar esta noche? pues son dos altares uno conforme a lo que es la temática de los restaurantes uno más mexicano más tradicional más tradicional y el otro que es de enfrente de patrones viene siendo un poquito más moderno más alternativo ¿desde qué hora están preparando este altar? desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana y vemos que tiene prácticamente todos los elementos cuéntanos qué es lo que va a tener ahí vemos flores pero qué más le van a poner va a llevar pibipollos va a llevar los dulces tradicionales que es el merengue el fraile este de las cocadas vamos a verla acá atrás a ver si nos podemos robar una degustación aquí están los dulces que va a llevar oye mire aquí si está educada la abeja y la mosca no se pega para nada amiga voy a ser invitada a la gente para que venga a tomarse la foto de recuerdo claro que sí a partir de qué hora a partir empezar a venir desde las 5 de la tarde ya bien pueden empezar a venir desde las 7 de la noche aproximadamente ya deben estar montados todos los altares y bueno va a estar hasta toda la noche oye y a comer a qué hora puede venir a comer la gente aquí aduana bueno nosotros abrimos desde las 7 de la mañana tenemos desayunos ahorita ya está abierto ahorita estamos abierto y si pasamos tantito y nos explicas claro adelante vamos a visitar aprovechando que estamos aquí que nos queda un poquito de tiempo ya le dimos a toda la gente ahorita ya le dimos varias opciones para que no se quede un domingo un sábado hasta parece que nos pagaron la publicidad pues cobras este Cucho todo quiere cobrar ya todo se quiere cobrar ahora amiga coméntanos bueno aquí vemos las medidas de sanidad que a Cucho le valió pero aquí está el tapete y aquí para el gel ya me eché ahí ya lo viste está el gel para que después diga que yo me pago en esta parte tenemos lo que es un mural representativo a lo que es becas nosotros traemos tratamos de impulsar lo que es la cultura tanto mexicana como campechana y en este lado tenemos lo que es la hippie japa que es tradicional de becal campecha que es oye además tienen a la venta productos ¿no? así es estos productos son de nuestra diseñadora nuestra artista campechana la señora Silvia guabi todos los elementos o los sombreros que ustedes ven aquí son traídos desde becal desde becal oye pues la verdad está muy bonito el lugar ahorita aquí que nos va a enseñar un poquito de los de los abanicos pues ya tienen otra opción con la gente de Campeche tiene otra opción de venir a desayunar a comer un domingo de venir a celebrar un cumpleaños y está todo con las medidas sanitarias ¿verdad? así es con toda la zona de distancia desde la entrada nuestro lavado de manos en cada esquina tenemos lo que es el gel sanitizado y aquí está lo más importante de todo la barra hace rato le preguntamos a otros amigos restauranteros ¿qué es lo que más toman los campechanos? ¿cuál es la bebida que más piden? ¿con alcohol o sin alcohol? ¿con alcohol? bueno tenemos una bebida muy representativa de acá bueno es especial aquí de aquí no la van a encontrar en ningún otro lugar se llama ancho gavilán también tenemos lo que es la horchata de mezcla tratamos de fusionar lo que es el mezcal con muchos elementos también campechanos ¿y el turismo? ¿qué es lo que más gusta en bebidas con alcohol el turismo? con alcohol pues lo que es principalmente lo que es horchata de mezcal se está difundiendo bastante eso nos decían que está muy de moda ¿no? las bebidas con mezcal así es para todo mal mezcal pero todo bien también pero eso te pone medio mal bueno a lo mejor a ti cuyo pero a lo mejor hay gente que sí lo puede tomar y no se pone mal oigan pues ahí está para que la gente vea la que nos está en vivo ya está ahí está mira tenemos la entrada y esta es la salida así es cuál debe ser con todas las medidas sanitarias correspondientes así es ¿cuál es su nombre nuevamente? Miriam oye miren pues muchas gracias aquí vamos a seguir recorriendo y luego te vamos a venir a visitar pero para que hagamos un en vivo y nos preparen algunas bebidas y para que nos presumas cómo se realiza la especialidad de la casa que nos estabas comentando pues aquí seguimos Cucho así es creo que llegamos a la parte final de lo que es perdón es el inicio ¿verdad? este es el inicio bueno depende de cómo lo veas lo hicimos al revés lo hicimos campechanamente lo hicimos campechanamente lo hicimos campechanamente de lo que es lo que es este desde la puerta de tierra hasta la puerta de mar ya con todo lo que es el recorrido de lo que es lo que va a ser el día de hoy el canal Pichán la celebración del día de muertos así que invitamos a toda la gente que nos está viendo que nos está sintonizando a través de este en vivo de Facebook a que venga a darte un rato un rato darte la vuelta un rato así es es domingo es puente y nuevamente reiterarle la invitación a toda la gente que nos está viendo que a partir de bueno a partir de ayer y de ahora en adelante estaremos ahí recorriendo diversos puntos de la ciudad queremos que Tiempo Noticias sea la voz de la ciudadanía ahí está Quique todos los días con el reporte de los hechos policíacos que van aconteciendo y la verdad que hay que decirle a la gente que comparta estas transmisiones también Quique me va a estar acompañando en algunas cuestiones especiales Cucho también estará con nosotros para eventos como hoy que es el día de los altares nos vamos a ir el lunes no sé si lunes o martes a recorrer los cementerios así es el próximo martes que es la visita donde toda la ciudadanía ahora sí que va está el acercamiento con sus ahora sí que con sus seres que ya partieron a su última morada que es los cementerios ahí estaremos sí Quique y además también si tienen algún tipo de denuncia también eso es para que nos manden a través de la página de Tiempo Noticias nos pueden mandar un mensaje ahí al messenger del Facebook nos digan dónde les podemos encontrar nos dejen un número de contacto y ahí nos vamos a lanzar Quique y yo a hacer la denuncia ciudadana porque también hay que reportar y exigir lo que la ciudadanía necesita así es claro como dices tú queremos ser la voz de la ciudadanía o sea en todos los aspectos sean cosas buenas sean cosas malas diversión entretenimiento y también la información por supuesto así es también también para los cumpleaños también podemos ir a hacerle la transmisión les mandamos a Cucho que veo acá muy decidido que quiere fiesta no es cierto también claro ahí estaremos con ustedes ahí con Quique también que tiene toda su iluminación su sonido ¿no Quique? Quique puede salir le puedes poner ahí creo para que te veas así es así que ya está no vino preparado no vino preparado para salir a cabrón así es toda la gente nuevamente hacemos la invitación de que venga aquí a la calle cincuenta y nueve a celebrar lo que es el inicio del canal Pichán en su edición dos mil veintiuno así es Cucho con esto nos despedimos le invitamos nuevamente saludos ahí nos han mandado saludos desde Lerma Campeche muchos saludos Gibran Ramírez saludos le pagaste un dinero a Gibran Ramírez bueno es un amigo muchísimas gracias Gibran que nos sintonizas de verdad comparte compartan compartan la transmisión todavía están a tiempo les recordamos la invitación a la calle cincuenta y nueve a las seis de la tarde a partir de las seis de la tarde ya van a estar los altares para que usted venga a tomarse esa foto ahora sí te recuerdo hace un año no hubo ahorita más o menos están poco a poco paulatinamente está volviendo todo a la nueva normalidad nueva normalidad exactamente hay que venir ya les dije para reactivar la economía de nuestro estado y hay que colaborar con los empresarios campechanos muchas gracias a todos nos vemos en la próxima aventura así es muchísimas gracias compartan síganos porque esto aquí no acaba así es hasta la próxima no 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 Gracias.